¿Cuál es la vacuna que se conoce en el apapamiento como Enter? Una vacuna que se conoce en el apapamiento como Enter es la procedura médico más exitosa del mundo. Los médicos que han visto en las décadas de hace uso de la vacuna para escapar la vida de la gente. Pero hay 2 o 3 millones de vidas humanas que pueden salvar desde el uso de la vacuna. A la vez usa la vacuna para eliminar el virus mundialmente. Por ejemplo, la vacuna y el sarampo. El uso de la vacuna no está nada nuevo para el corazón. Nosotros hemos recibido una vacuna para protegernos de la enfermedad peligrosa y por la enfermedad. Ahora que tenemos el virus nuevo de la COVID-19, los científicos van a elegir el nivel mundial para hacer uso de muchos métodos aquí para combatir el virus. La vacuna ya aprueba y está efectiva en diferentes países. La vacuna ya está listo. Los médicos no sonidos, la vacuna ya estaba tratando de ayuda a la gente. ¿La vacuna ya está ahí? Llegó al día que tengo alcohol. No, Dulce. Los médicos no sonidos. Los médicos no sonidos. Los médicos no sonidos, los médicos no sonidos. El primer test promedio por vacunas en el mercado tiene suficientes damas y no tiene ningún test con el resultado de efectos negativos. Oh papi, papi no es inteligente de la pandemia aquí. Antimita Klein, el instituto americano CDC acaba de publicar una vista de promedio 22 millones de dólares con el valor de vacunas y no tiene ningún problema para el grupo de NMOE. Ok. Y aquí aquí para que te quede la mía, ¿sabes? Sí, tú. Ayer Geri estaba avisando que ella atiende con papo 30 de Colombia con este valor de vacunas. Y aquí me manda mirar a mi compañía con mi compañía con el valor de vacunas, solo por ir con vacaciones. A ver, Geri está me detrás de ti. Paso a Colombia, no tengo que seguir nada. Yo soy, voy a Colombia con mi compañía, y ahora voy a mi compañía en español. Yo soy, no tengo que seguir nada, papi. Creando, refentando, viviendo. Y aquí hay una vacuna. Una vacuna consiste en diferentes componentes. Una gran parte de aquí consiste en agua. La banda de aquí es el componente de la vacuna más allá. La vacuna con nuestra familia ahora aquí está de un bol de vetas. En el bol de vetas aquí tiene información genética del virus. Y aquí también hay algún componente para activar el sistema de defensa un poco más pequeño. Lo que se llama es una adjuvencia. No solo para el producto de un poco más activo. Un otro componente que está importante y lo que nos llama es el estabilizador. De manera que el nombre más estabilista es una tarea de estabilizar. Y solo para el producto quedarse lo más estable posible dentro de la curva. Lo que está hecho es que la vacuna está seguro. Y está pasando durante un proceso de test que está consistiendo en diferentes fases. Y solo ahora la vacuna pasa durante tres fases de aquí con éxito para comenzar el uso de allí. La vacuna no tiene un componente tóxico. Y está trajo y meto para proteger la curva y donar la defensa necesaria contra el virus. La vacuna no tiene el privilegio de vacunar por mí. CREANDO REIFENTANDO VIVANDO 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 de una situación que, por ejemplo, te pasa algo, algo que está en una crisis, algo drástico, por ejemplo, es una banda buena de esta situación. Toda la situación tiene una banda buena. Pero si te da el foco de la parte negativa, te da la costa negativa. Hasta en una situación en una positiva, te da la costa negativa. La sombra de una muralla blanca, blanca, tiene que estar en una cosa negativa. Por ejemplo, hay gente que está en la zona y la parte positiva no está de la parte negativa. Por ejemplo, a la gente te ayuda a la gente que tiene la banda positiva. Si es muy buena y está chato con la respuesta, comienza a explicarle de qué la respuesta es importante. Si es buena y está chato con la respuesta, comienza a mostrarle lo que sí es para. Pues la banda positiva es el blanco que te usa para hacer algo dor de ella. ¿Cuál bril voy a estar usando el bril positivo o el bril negativo? Así que voy a ponerlo con vosotros de diferentes maneras contra el bril negativo con nosotros por cambiar de manera más positiva. Esto es muy importante en la vida para poner tres meses para poner positivo. Mira, es una banda positiva de cada situación. Para poner tres meses para poner positivo, es muy importante para cada día que hay en el presente. Si nos vive de nuestro pasado, que es de acuerdo con las cosas negativas que nos pasan, nunca nos vamos a ir adelante. Es una banda importante para que quede en el presente, lo que está pasando ahora aquí y lo que va a pasar en el futuro. Esto proyectamos más positivos para el futuro. Es una pregunta de dos. No olvidamos el sueño. Fuera de chiquito para que haya un sueño. Siempre para que haces algo o vira algo. Siempre Dios está colocado, poniendo en nosotros un propósito de vida. Guarda arriba a buen propósito. Sigue y sueña. No olvidamos el sueño. Es un momento que yo olvidamos el sueño. Es un momento en el hecho de que las cosas acaban. Y voy a vivir en una vida de un bril negativo y frustrante. Porque hay que mantener el sueño. Siempre hay que hacer algo que tengo que mantener. Lo que está pasando es que hay que hacer algo muy importante para hacer algo. Esto puede hacer algo muy importante para que no nos vayan a perder nada. Pero no nos vayan a perder nada. Me asusten a pensar que ahora sí que hay que completar una dieta. Pero no nos vayan a perder nada. Me asusten a perder nada. Si te merecen que llegamos al trabajo y que tenemos cosas a perder. Pero no nos vayan a perder nada. Ahora, no puedes poner algo en la rutina negativa, porque todo el día te parece que no lo logré. No te preocupes. Entonces, crea un ambiente negativo. Porque lo que es importante es quitar cosas por la mano. Planea la cosa, actúa la misura, quitar cosas por la mano. No puedes poner. Entonces, el último tip es para siempre mantener la banda positiva de tu situación. Es decir, la misma misma promete también. Cada situación tiene una banda negativa y una banda positiva. La medalla tiene dos bandas. ¿Quién quiere determinar quién está tomando la banda positiva o la banda negativa? Si está bien. Entonces, si va para escoger. Como voy a mirar algo, está bien por escoger. Un mes por decidir cómo voy a mirar algo. Si va a mirar algo negativo, va a escoger PCI. Pero si va a mirar algo negativo, va a escoger PCI. Pero si va a mirar algo negativo, va a escoger PCI. Pues mi tip ultimo, está siempre escoger, es positivo. La manera como la vida va a determinar la manera como se siente y actúa en la vida. Para escoger la familia en cada situación, es parte de la vida. El proceso de producción de una vacuna está consistiendo en diferentes fases y se está tomando tiempo. Normalmente, está durando 5 años para hacer una vacuna nueva en el mercado. En el caso de la vacuna para la COVID-19, el proceso para desarrollar la vacuna se cambia de forma asombrosa. Es motivo de saber que la ciencia sigue desarrollando y técnicas de nuevo en el país para producir la vacuna más lejos. Es otro motivo que el país más grande y rico es invertir una cantidad enorme de 100 para desarrollar y procesar la vacuna aquí lo más lejos posible. De mes, nos turque buyback en nuestra manera de vivir normal y para poder lograr la vacuna aquí, el mundo completo va a tener desasidio y amaleza infeccioso de gran escala aquí. Es dos motivos que la vacuna está disponible después de un año de tiempo y está seguro para la vacuna. El mundo completo va a tener desasidio y amaleza infeccioso. CREANDO, REFENTANDO, VIVANDO. CREANDO, VIVANDO, VIVANDO. VIVANDO, VIVANDO, VIVANDO. VIVANDO, VIVANDO. VIVANDO, VIVANDO, VIVANDO. VIVANDO, VIVANDO, VIVANDO. VIVANDO, VIVANDO, VIVANDO. El motivo principal del momento en que tomar vacuna es no ir a la vacuna siendo derrotatado. O pillarlo debajo por la vacuna. y por qué se ha terminado hasta seis meses después de haber infectado. Adicionalmente, otro aspecto importante es que el dolor de tomar la vacuna es que baja el riesgo de infectar otra gente. Peseja que es importante para no tener más tanta gente posible proteger de nuestra comunidad. Esto no puede afectar a los ricos más o menos a los pobres. Peseja que es importante para desarrollar una vacuna lo más libre posible para que nos pueda volver al normal lo más libre posible. Ok, pero yo solo pico raro, ¿no? ¿No sale a salo? No, la vacuna pasa en todos los procesos necesarios para garantizar que esto sea. Porque en el momento en que nos reciben aquí en Anan, esto sea. Pues dale en una. Dale en una. ¡Cac y cac y mi, dale! Creando, refentando, viviendo. Ye, gracias por ver el periodismo que nos premiémos a la Brú沅 de la Constitución de la Springafegtera dåculo V chacun en el tiempio 5 de marzo de 2021. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los gobiernos, los equipos profesionales y programas aquí no están en cuenta de que están en casa. No están bien para salir de aquí. No tiene ningún sentido para nos recomendar algo. Si está malo para vosotros. No están en cuenta de que están juntos. No están en cuenta de que la gente quiere otra gente, pero no está en vosotros. No están en cuenta de que la gente tiene efectos de la secundaria, porque es bueno para nosotros que los efectos de la secundaria, porque es muy común. Mi casa está bien para salir, porque antes de que mi mamá y mi tata pasé, pues me quiere decir que me dice algo. Dolor en la área de inyección. Es verdad, si está en tiempo que está en la béisbol, no me pasa en la otra persona. Entonces, para el primer día, me quedó un tiquito, pero para el siguiente día, lo que pasa es. La culpa quiebra, la mirada de un 40%. Un tiquito cansado. En general, no me expliqué esto aquí. El efecto no secundario es tan necesario. Entonces, no está en el sistema inmunológico en el tránsito. No te atreves de sentir. Pero si tienes que hacer más, es un blessing. Entonces, ¡hepa! Lo que está funcionando. Dolor de cabeza, no se atiende a algún gente queja de allí. Dolor de músculo, dolor de escarnir. Lo cual, no te llevas el slide, pero me quedo para que tú llevas a la sombra. Tú rende la cabeza, tú rende la internet, entonces me explica. Tiene diez un ingrediente de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Investigación extenso, extenso, de médicos especializados en alergia. Diez mil dinantes de Europa, amuestra que de todos los ingredientes aquí está. Uno, gente que está alérgico, está polietinol glicol. Ahora, si tengo miedo de usar el producto aquí, entonces ahora voy a sentir miedo de usar make-up y voy a sentir miedo de usar baby wipes. Pero es el producto que tiene de enchecada, que menos tú estás usando todo el tiempo sin usar, pero al lado de la vacuna es una de menos buena fe que nos espanta. Esto está, como por experienciar una reacción alérgica, dice el producto aquí, y cuando dice el proceso alérgico, Mike menciona anafilaxia. Anafilaxia está una reacción alérgica, pero la investigación demuestra que de un millón tiene 10 para 15 años, que me dice la oportunidad de mirar uno, quizás dos, en el trayecto aquí en la Corsau, está en el que nos lo queda. Que con nosotros la organización es así, pero no me avisa si hay algún doctor voluntario que está observado y si me hagan esto aquí, que en algún minuto nos está preparando, nos está preparando en el momento aquí, sabiendo que de 60 mil nos ponen uno o dos, nos está preparando ahora aquí, de organización en la Corsau, para tratar cuatro pacientes para el uso en el año. Entonces, nos está pensando quizás uno o dos, pero nos está preparando, nos está preparando en el momento en el que nos está preparando, pero para asegurarnos más, en la semana de preparación, nos está en el hospital, en el hospital, en el hospital, en el hospital, para hacer la materia, nos está juntos, como equipo, para nos asegurar que nos está así. Digo, ¿cómo te conté detalles aquí? Pues, vos han confiado, vos han saludado en los hombres, entonces ahorita nos deberías de hacer lo máximo para turcos, cana, neche. Caso, ¿no se puede hacer un slide para mi control? ¿Puedo hacer esto aquí? No, nada, me voy a hacer esto aquí, entonces nos está siguiendo. Caso, ¿no se puede hacer extra atención ahora voy a vacunar? Lo que nos tende hoy, via call center, doctor, ¿no se puede hacer esto? Y no me da con la pregunta, ¿no se tiene suco, me tiene epilepsia, me tiene cierto remedio, ¿me puede usar? Es aquí de una plataforma para explicarme, no amplio, pero un poco conciso. ¿Qué entero? Si vos tienes que entero, o síntomas de COVID, en algún momento, vos por pasas vacunas, la vacuna no ha sido daño, pero solamente nos lo nos ha hecho ahora, como que entero, o algo otro, o si nos vacuna, pues nos lo pedimos para aguantar algún semana. Anestesia. Tengo dos semanas pasadas y el RIVM, que está en el Ministerio de Holanda, está para tener que guardar cuatro semanas después que voy a vacunar para operar. Y la cambia. Ahora aquí voy a vacunar, entonces después de dos días acaba voy a operar, pero no hay que operación, operación esta de anestesia general. Si está en el local de Doving, voy a tomar la vacuna de agua y operar mañana, si está en el local. La anestesia nos está para 48 horas, epilepsia, toda gente que tiene epilepsia por usted. En caso de duda, papi, como un neurologo. Pero hay un grupo chiquito de gente que tiene epilepsia, que después no pasa otra vacuna, entonces no hay que entrar, entonces no hay un ataque epileptico. Pero en caso de duda, si no se recomienda tomar contacto con un neurólogo. Uso de remedio para hacer sangre de lega. Esa es la primera pregunta que nos está en el Hopi. Después de una hora, voy a registrar nuestro punto de trabajo. Voy a usar remedio para hacer sangre de lega, entonces vamos a interpretar la pregunta como, si, voy a usar remedio, o sea, voy a usar, o sea, esta forma un peligro. No, esta verdad. No se me cesa de remedio en aquí, pues no se va a ir con alguna de mis brazos. Si la sangre está de lega, dura más largo, pues la sangre coa. Entonces la única cosa que nos cesa, ¿cuál es usar para no dar algún consejo? Entonces el consejo está varia de, o sea, ir al laboratorio para un remedio específico, y para otro, para botar un remedio seis horas por mes, o seis horas después. No tiene sentido para mí, no tiene nombre de remedio, pero solo un remedio en ahí, porque tiene diez nombres de fabricado, pero ahora para estar inscribido, seca a nosotros, no está teniendo. También nuestra visa en el estado, más simple, no tiene suficiente investigación ahora aquí, para la visa que está safe. Pero a base, teoretico, no sé que el puro anticuerpo, que el cuerpo que está en el estado, se pasa por el que el anticuerpo, no hay virus, no tiene que darse un embarazo. Pero es que es un consejo, cada gente me dice que no tiene investigación así arriba. La inmunidad está buena, gente con HIV, no está teniendo en cuenta con eso, pero no está en el estado. Dicen, sobrelleva el sistema inmunológico, entonces, le haganos ayudarte con un par de anticuerpo para brindar más que el COVID aquí, pero también no se dice, en caso de duda, toma contacto con el internista. Siguiente slide, control. La persona no puede recibir la vacuna sin problema. Me quiero mencionar esto aquí aparte. Dicen, ¿cuál es la gente que piensa con diabetes médica, suco, presión, alergia en general, cáncer, problema del pulmón, problema del corazón, mamá con un pecho, quizás no puede pasar la vacuna? Puede pasar la vacuna. Aquí no me dice que es parte de la alergia, no está teniendo, me puede reagerar alérgico en parte de la vacuna, entonces, me tiene alergia para huevo, pindar, leche, entonces, me puede pasar. No está verdad. Acorda que me dice, si me está alérgico solamente en el producto, un ingrediente en la vacuna, no se puede pasar la vacuna. Todas las personas con todo tipo de alergia puede pasar. Closurando, mi cabeza hace una llamada, todos van a hacer cosas juntos. Si tiene pregunta, voy a poner así nos, nos está en la Santa Elizabeth Hospital, nos está acá en la BIN RON, que ahora está, y nos tenemos que ir en la cabina, nos tenemos que preguntar, nos está para pecar. Si nos tiene que llegar a un grado de inmunidad de 80%, para nos ir back, lo que nos acostumamos con es, es aquí, significa que un garaje con los turcos tenemos que ir a cargar junto. No está para espantar, no está para amenazar, seguro que no, pero más slow nos hace aquí, más abajo el grado queda, más largo nos tenemos que ir a la cabina, más largo, todo queda 10 horas, entonces, yo sé que tengo que ir back. Pues, gracias por escucharnos, nos está pidiendo vosotros, para bien y nos está guardando vosotros. Gracias, Dr. Semper, y si hay otra oradora, no que agrega algo adicional, me da voy a ir para preguntar de prensa. Ok? La primera pregunta es para Calil Gudibaldi. Feliz tarde, señora Janssen, y mi señor... Dr. Semper. Dr. Semper, también nuestro ministro. Ministro, y me gustaría, señora Janssen, no, me da pundra. ¿Vosotros estamos en la altura de un tesoro, en la Buneiro, ahora que Buneiro, en su reina, todavía está vacunada por acá, no está subiendo. ¿No hay un alerta para la comisión de vacunación aquí en la Corchal? Si hay otra pregunta, señor Gudibaldi, tiene que sentirlo. La segunda pregunta, va a ver por cuando está. No hay un alerta para mirar, hey, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cuando nos va a ver con la Corchal, imagina si la Corchal está en la misma cosa aquí. Si hay un caso, no está subiendo aquí en la Corchal, no Buneiro, no está mirando así. mi pregunta, si la señora está alerta, si la señora está mirando con la Corchal, le va a ir así. De acuerdo. no está mirando así. Por lo tanto, en la práctica, no solo en el mundo, pero también en Holanda, por ejemplo, hay casos en el mundo. También en Europa, hay más casos diferentes que también. Cuando la pandemia aquí empezó a hacer un programa de vacunación, hay un momento en que llegamos con la immunity de herd, que hay que conseguir protegerse por el mes, si no puedo ganar, que los casos no están subiendo. Para que el corazón sea seguro, hay que tener cuidado de alargar un tiqui, en verdad, pero el pueblo tiene que mantenerse en su regla de COVID que tenemos aquí. Gracias, señora. Me agradezco al doctor, por favor. Señor Curibaldi, una buena pregunta, más relevante. Yo no quiero que la vacunación sea libre. Recuerda que ahora no se vacunen, porque no se vacunen, no se vacunen, no se vacunen, sino que no se vacunen. Entonces, no quiero que sea bueno para nosotros separar la palabra. Sars-CoV-2 es el nombre del virus, COVID es el nombre de enfermedad con la botella. Coronavirus disease. En la buena pregunta, aún si no llegamos a la immunity de 80% a 85% preferible, no se vacunen. que uno también, cuando nos llega, que todos los que tienen que quedar con reglas de higiene, distancia y montcambio. ¿Has visto algo sobre eso? ¿O has visto algunas noticias de eso? ¿O en el primer día? Porque en arriba puedes clic en en clic en en de tres líquidos. El primer día, cuando te clic en el inglés, tienes que la papilla de Andrés. Eso ya está terminado. Así que sí, hazlo en www.bakuna.cv y luego va bien. Una siguiente pregunta, Khalil. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Maurylo Nobrega. Sí. Bien. Feliz tarde. Tú eres tan presente. Mi primera pregunta está relacionada con vacunas con defrost, para gente que tiene una afirmación, pero no se muestra. ¿Qué te pasa con vacunas aquí? Sí. Sí. Una buena pregunta también, Mauricio. Para mi viene la pregunta. La vacuna de Pfizer, con defrost, porque ahora vamos a quedar de menos de 80 grados. Sí. Ahora vamos a quedar de menos de 80 grados. La vacuna de aquí porque es de 5 días bueno en 2 a 8 grados. Nos tenemos un cool box especial, un activo cool box, que a menos de 5 días y ahora vamos a defrost, la vacuna sea yo en 1 a 8 grados. La vacuna de después tiene un buen problema. En el momento en que se va a buscar una calidad, en que se va a buscar una visión de vacunación, se va a buscar una calidad de la handbook. En el momento en que se va a tener una regla de control, la adrenalina promesa, la salida, y así va a quedar muy bien. En el momento en que se va a tener un profesional y se va a costumar a través del sistema, se va a tener la visión y no se va a perder la vacuna. ¿Vamos a elaborar esto aquí? Sí. Nos tiene la banda de un médico final responsable, nos tiene la señora Lidia Regina, con el Taki Aue, que está el boticario final responsable para todo el proceso aquí. Entonces, esta va a ocurrir aquí. El proceso de last in first out, que en el momento que sobra algo, mañana, es un A, nos está usando, prometo. Entonces, nada va a inventar, entonces, señora Regina, está en un walking encyclopedia, arriba el terreno de la vacuna aquí, señora Johnson, increíble. Para mí, es un favorito, vosotros no necesitas un leyes con la señal de San Martín, también la situación aquí surge verdaderamente, entonces, también no hay ningún manejo para que, el vacuna no hay que guarda sacar el frío de la vacuna para usar, así que no hay que registrar, pero cuando hay que show up, entonces, de lo cual no se tiene que entender, la información de San Martín, entonces, proceder, yo haré para la que, me llaman de la policía, me llaman de la Brantwer, y ahora paso la vacuna, vosotros no tienes un plan comparable? Sí, ya de cuatro... Si, ya de cuatro... Si, ya de cuatro... Sí, ya de cuatro aquí, tengo que remarcar que, porque no hay que hacer el proceso un rato, para comprender. Tengo que ir a la respuesta, así que, también yo creo que una vacuna, para poder hacer el antemano, que está bien. La vacuna también tiene un vial. Y en cada vial, me llaman de seis spuitos. El vial y ahí, te queda en una cool box, de dos para ocho. Entonces, si en el caso, me mira la puerta de nana, cuando no te duende, no tienes que hacer la vacuna, para que tengo una vacuna, de mi spuitos. Antes, no, tampoco hay que perder. No hay un caso específico de San Martín, pero eso es que no se tiene que ver el corazón. ¿El Dr. Sebert también quiere avisar algo de nuevo? Sí, como grupo de programas de vacunación, estamos sumamente contentos. No tenemos un problema casi de lujo. No tenemos nada que hacer aquí. Todo está viniendo. No tenemos vacuna. 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 Sí, sí. 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 Sí, señor Mauricio. O sea, ese es el motivo que no está aquí también. No está comparado con ellos, pero nosotros que traemos la confusión y nosotros que evitamos que fuimos aquí, comenzamos a atender a parte de miedo, a parte de... No hay vacuna. No hay. Ahora que está en comienzo, explicando lo que nos explica, para gente seguir, no hay vacuna. 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 Sí, sí. Es un programa que está en mi casa, y me da esta visión de cada día en el año. ¿Estamos listos para ir a Hopi? Sí, es muy notable. Aurelio. No, una pregunta es serio. Lo que se trata de la inmunidad, y el señor Sambart ha indicado que el 85% es preferible. Lo que no se trata de la inmunidad de la inmunidad, y la inmunidad de la inmunidad de la inmunidad, y la demografía, una comunidad de la pequeña, no está de tal comunidad, no está de tal religión, no se nota para hacer vacunas. Consecuentemente, lo que podemos reparar en América, por ejemplo, de brote de sarampi, de pronto se va a enterar un dólar para infectar el sarampi. En el caso de Corso, para que no se pueda vacunar, ¿estas tratando de un overview demográfico? ¿Tiene algún riesgo en el Corso? ¿Como yo no pienso pagatino? Sí. Pero, por ejemplo, hay una palabra en nuestra familia, por ejemplo, de Holanda, no tenemos el Bible Belt. Siempre hay en la Holanda, por ejemplo, ahora que la comunidad se va a vacunar, pero siempre hay en el Bible Belt, en lugar de cualquier motivo de otro, también hay que no se pueda vacunar, ahora que tiene un brote en verdad de sarampi, pero también hay que tener un grupo en el grupo, pero también hay algo. Pero, como ocurre en todo el mundo, ¿Tiene gran mayoría parte de la comunidad? ¿Tiene que tener un problema en la comunidad en la chiquita? Sí, pero con sarampi, también hay que tener un problema más ligado con el COVID, con el COVID, con el Jesucristo. Pero para mi bien, ¿Tiene que tener un problema en la chiquita? Si se trata de la immunidad, se trata de la comunidad que se trata de vacunación y el virus no se trata de un camino más. Esto se trata de localización. Mauricio, ¿mejor? No, sí, sí. ¿Quién es el presidente de Rick Hart? Sí, yo tengo una pregunta para la señora Jesús Lito. Usted ha hablado en su introducción sobre grupos donde es difícil de registrarse y de vacunarse a las personas. ¿Puedo decirlo? Porque sabemos que ya ha sido maandos que se va a vacunarse. ¿Puedes decirle a qué ha pasado, para que estas personas no pueden vacunarse? En primer lugar, hay un grupo de documentación. Hemos encontrado una formación. Y en de gente que se encuentra en la gente que vive en la gente que vive en la gente que no se registrae. en que están en el grupo de la población. Y hay gente que trabajan aquí. Habla de gente en la diplomacia del mundo. Es una de las grupos. Creo que también hay gente que no de los de Wintera, sino también de otros países de nuestro país, que también estaría aquí por una o otra razón, y que no quedan aquí más. Las personas que no pueden, por ejemplo, en en verband con COVID, es un momento así que algunas personas no pueden reírse, porque simplemente no pueden volver a la luchthaven. Entonces, hay muchas cosas que tenemos ahora, y en donde también podemos evaluar lo que vamos a hacer con la grupo. Todos tienen respuesta. Hay gente que trabajan en 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 trabajan. Entonces hay que verminar en verminar. Y eso también lo hacemos. Pero mi pregunta es más, porque ya sabes que ya se vacunan en trabajan en trabajan? No, ya sabes que ya se vacunan en trabajan 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 en trabajan. Con la gente que no sabemos qué suficient es suficientemente. Ahora, con esta cosa, es lo mismo que con la COVID-19, con la COVID-19 también. Hemos visto en las personas que, ya que trabajan y trabajan y morir ni a ni enero registrarse, Y en a un momento no tienen más dinero, están llegando a cabo. Pero creo que también tenemos otras grupos... Serialistica. Sí, y por eso, como he explicado muchas veces, estamos dentro de una pandemia en una pandemia en una pandemia. En una pandemia siempre tiene una pandemia en un país en un país siempre tiene una epidemia. En una epidemia siempre traje nuevas cosas, por eso se llama epidemia. En als je nieuwe zaken treft, moet je altijd aanpassen, twinken. En daar zijn we mee bezig. Dus om terug te komen op uw vraag, ik zou het niet zozeer als een fout noemen. Maar je komt nieuwe dingen tegen, waardoor je je protocollen moet aanpassen, twinken en zo verder gaan. Daarom hebben we ook gezegd, we beginnen met een traject. En gaandeweg ga je volgen je traject. Dus en bij je traject kom je ook nieuwe kennissen. Entonces tienes que tener conocimiento de las cosas y tienes que lidar con eso. Y tienes que encontrar una buena solución. Y a veces es un tiempo. Tienes que preguntarles a la gente para tener cuidado. Porque finalmente quieres ir a la herd immunity. Y eso lo hicimos muy bien durante la COVID-19. Y eso lo hicieron los ministros. Y ahora estamos trabajando también con la fascinación de campaña. Rik. Rik. Una pregunta sobre el número de vacunaciones. Es más de 3.000. El señor Semper ha hablado sobre la transparación. Yo no tengo mucha transparación. Yo he preguntado por un plan. Es todavía no. O al menos no publicamente. ¿Dónde quieres ir a la semana? ¿Cuál es el número de vacunaciones a la semana? ¿Cuál es el plan? 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 Si te ha gustado, quieres ir a 5.000 pacientes por semana. Así que las reacciones también están realizadas y también están en están en tus planes. Rieke. ¿Miráse Semper, ¿no? No, ok. Bueno, usted está ahí también. Hay que hablar sobre los derechos de las personas que se mantienen en las las que se pierden. ¿Puedo decir algo sobre cómo se construye usted mismo? ¿Cómo está usted aquí? ¿Ben usted también un vrijwilliger? Sí, muy simple. Los observatorios tienen su tiempo. Hay una regla entre mí y el GMN. Que yo morro en mi práctica estoy en que hay que hacer un trabajo. Entonces, no completamente libre, pero bueno. porque me da mucho tiempo y quiero que me patequenzo no en la patequenzo. Es por eso. No hay consultancy constructo o tal. No. Ok. No, eso fue. Gracias. Yo le voy a la pregunta para la pregunta. ¿Cale? Me gustaría preguntar a mi website, Bacuna.com. ¿Cómo te llamas a mi asesor? ¿Puedo decir algo sobre mi registro? ¿Qué día hubo de registrar información sobre el vacuno? Pero el website no te pones. Gracias, señora Janssen. Una pregunta con un televidente. El señor siempre explica que el mRNA es la única sustancia por causa de la alergia, ¿no? No. El mRNA es un recépto genético que usamos como cuerpo para el anticuerpo. No. El PEG es una sustancia... Sí, es matéria complicada. No, el mRNA es un remedio, así que es un milagro. Es una pregunta tan concreta, si la persona no está alergia por el mercurio, si la persona no está alergia por el vacuno, sin problemas. Sí, pero no tiene mercurio, no tiene quic, no tiene aluminio, no tiene el vacuno aquí. Antes, había que poner un mínimo cantidad de vacuno, si la persona no está alergia por el vacuno. Pero si no tiene que tener un vacuno, si la persona no está alergia por el vacuno, si la persona no está alergia por el vacuno. Gracias. La última pregunta. La segunda pregunta. La segunda pregunta. Una pregunta. Mevrouw Jansen, porque usted dice 5.000 por semana, ¿no? Eso significa 20.000 por semana, ¿no? Estamos 7 meses más adelante y entonces todos los vacunados. No, eso no ha dicho. Para el grupo que tenemos ahora, con la opescalación, tenemos 5.000 por semana. Pero volgensmēngan su pregunta es sobre la totalidad de 18+. Entré bien? Lo acepto. U вроде que 5.000 por semana se vaccinateen. Pero si se está despido. ¿Beijos ahora? Porque ahora es para el 5.000 por semana se per squelgo. Esto es para un grupo de 60 más y por elacino. Pero si no ha dicho nada de la gente para la población de 18-59. Así que, por ejemplo, que se trata la población de 18-59. Entonces, eso es muy bien. ¿Me cuidaes esto? Daño? ¿Has dicho? ¿Cómo lo va a hacer? Rik, lo quiero saber, claro. Claro, de grupo de 18 a la 59, va a la misma manera fascinarte, pero puedes también ir a lo más que más más. Porque la grupo es más grotera. En el principio, las prácticas y procedimientos, pero puedes siempre crecer. Porque sabemos que la grupo de 18 a la 59 es más groter, es más de un grupo de 60+. Por eso, no me da cuenta de tu reacción, pero me da cuenta de que tu respuestas. Un poco de razón, ¿por qué no se ha dado cuenta de la grupo de 18 a 59? Esa gente de 60, y todos sabemos que la gente de 60 es algo más tranquilo, algo más traje. Entonces, debemos tener un reacción con eso. Gracias, señora Jansen. Y de forma que nos llega a la final de nuestra repensa, ya creo que la clausura, sin duda, señora ministra, es palabra, es una palabra para ver tarde. Señora? Sí, mi querida, está muy buena, de manera que nos mira cómo el proceso está trabajando, para que todos sigan con la cooperación en el proceso aquí, para que cada gente cuida su mes. Entonces, más tanta gente ahora que va a registrar, nos da una mejor vista también de cuánto está en totalidad que finalmente el grupo aquí lo va a vacunar, de tal forma que nos va a vacunar. Si nos quieres jalar con nuestro BACL y te cambian el proceso con los BACL. Nos estamos contentos con el proceso. Está ahora aquí, después de un semana aquí, nos vamos a evaluar, pero ya me asociamos a evaluar cada punto. Mira, aquí con los próximos días, entonces, para asignar el más libre posible, nos haya el grupo de 60 personas, que son más vulnerables para nos atender a ese grupo aquí, entonces sigan adelante. Tienen que parar ahora aquí, con el papel tocante, con el médico, con la parte del médico, que nos va a vacunar, que también nos va a tener atención, seguintemente. Pero es que aquí en Andabini, otros semanas, nos tenemos que tener más información y tener toda información transparente, para asignar el mes, cosas con nosotros así. El proceso de COVID, nos hacía que el proceso aquí también, para que todos vivan, con la cantidad de gente, que se va a vacunar. Entonces, no dudan, toma la decisión, se va a vacunar. Pero así acaba, y mira, sentimos un bombón, y nos vamos a seguir juntos, para que un par de semanas, también nos ha tomado, y dos proyectos también. Gracias, señora Jesús Leito, Ministro de la Seguridad Pública, Medio Ambiente y Naturaleza. Gracias también la señora Iralis Janssen, que está en el grupo de vacunamiento aquí en la Corazón, y también el Dr. Semper, que está un miembro de este grupo aquí. Si tú la información aquí, a través de la media preferida, ofrece un oficial de la gobierno de la Corazón, que está consistiendo en nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, nuestro canal de YouTube, el canal 84, tanto arriba TDS como Flow, nuestra plataforma de WhatsApp, 5640440, pero también, si te hagan de la hacer un día, los likes que nos presentan, arriba en nuestra página oficial, www.gobierno.com. Muchas gracias a todos, y a todos los que nos han presentado, hasta la próxima ocasión. Pasa un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!